Lo último también tiene que ver con Emilio Tapia, detenido por el presunto desfalco al Ministerio de las TIC y a quien se le define en este momento su lugar de reclusión. Catalina Vargas, ¿qué se dijo en la audiencia? Pues mire, durante esta audiencia que se llevó a cabo en Bogotá, el abogado de Emilio Tapia pidió que ya no fuese recluido en una guarnición militar, sino en una cárcel de Barranquilla, alegando problemas de seguridad. Un arraigo en esta ciudad, pero además una posible colaboración con la Fiscalía, en este caso de Centros Poblados. Será hasta el próximo viernes cuando un juez de garantías decida en dónde debe ser recluido Emilio Tapia. Escuchemos a su abogado. Bajo ese entendido, la defensa le solicita que se pondere estos elementos probatorios que en su momento se expusieron, pero que consideramos no fueron considerados, pero además estos nuevos elementos que refieren a una actualización de su riesgo a la posibilidad, posibilidad hasta ahora, de arrancar un nuevo proceso de colaboración.